¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos como en cada ocasión. El día de hoy les voy a platicar sobre la ya tan famosa leyenda de la calle de Don Juan Manuel. Pero eso no es todo, pues este relato cuenta con un testigo invaluable que manifiesta en todo momento lo que haya acontecido. Y se trata de nada menos que de la Casa de Don Juan Manuel o de la Torre de Cocío, que podemos visitar en la calle de República de Uruguay, número 90. Te cuento que la elegante casona fue construida en 1783 con los elementos arquitectónicos característicos de la época, como su hechura antezontle y chiluca, sus hermosas puertas de madera con remaches de metal y las tres gárgolas que se hiergan majestuosas, resguardando celosamente su hogar. Pero bueno, aunque fue remodelada para que ahí se establecieran locales comerciales, todavía en su fachada se conserva el esplendor de sus mejores épocas. Este inmueble se hizo famoso no por su arquitectura, sino por la terrible historia que ocurriese dentro de sus muros hace ya varios siglos. La leyenda nos cuenta que en aquella elegante casona vivió cierto caballero llamado Don Juan Manuel de Solórzano, quien era poseedor de una gran fortuna y era muy buen amigo del virrey Don López Díaz de Armendariz, marqués de Cadereyta. Bajo su sombra realizó una serie de negocios bastante turbios, situación que captó el interés de la real audiencia. Y como dice el dicho, tanto va el cantar al agua hasta que se rompe. Y eso mismo le pasó a nuestro amigo Don Juan Manuel, pues fue a parar a la cárcel con todo y sus zapatitos, por un pelito y lo mandan al patíbulo. Pero se salvó de milagro gracias a la intervención de su amigo el marqués. Aquel incidente afectó muy fuertemente al caballero en su ámbito social y económico, a tal punto que hasta perdió su antigua arrogancia, se retiró de los negocios públicos y lleno de amargura no volvió a salir de su casa. Una crisis de depresión se apoderó de él, y fue en ese momento cuando comenzó a sospechar que su linda y bondadosa esposa, Doña Mariana de Laguna, le ponía los cuernos con otro. Ese pensamiento comenzó a carcomer su alma lentamente. Lleno de celos, vigilaba a su mujer a todas horas del día, hasta sus más mínimos movimientos. Se dedicó en cuerpo y alma a buscar una prueba del engaño hasta por debajo de las piedras de su casa, pero no tuvo éxito alguno. Los días pasaban lentamente, y los celos de Don Juan Manuel se convirtieron en locura. En un arranque, invocó al rey de los infiernos, al que le ofreció su alma a cambio de saber quién era aquel hombre que manchaba su honra. A lo que el maligno le contestó, saldrás de tu casa en punto de las once de la noche, y darás muerte al primer incauto que pase cerca. Y cuando tengas la víctima correcta, ya apareceré junto a su cadáver, como una señal de que has consumado tu venganza. Y comenzaron a ocurrir los sucesos que dieron origen a la leyenda, con aquella frase tan conocida. —Disculpe, vuestra merced, ¿qué hora es? —Las once, caballero. —¡Dichosa vuestra merced que sabe la hora de su muerte! Inmediatamente y sin piedad alguna, hundía su puñal en la víctima hasta cuatro veces para asegurarse de que estuviera bien muerta. Al día siguiente, la ronda levantaba el cuerpo sin vida del pobre que tuvo la desgracia de pasar por ahí. Tales sucesos se corrieron como pólvora entre los habitantes de la capital, llenando de pavor y zozobra su almita. Ya nadie salía de su casa durante la noche por temor a ser asesinado. Don Juan Manuel seguía ejecutando sus crímenes como la fresca mañana, matando incluso a personas muy queridas y en las que confiaba. Pero en un momento de lucidez que tuvo, se dio cuenta de todo el mal que había hecho. Y arrepentido, corría a confesarse al convento de San Francisco. El religioso escuchó con atención los atroces crímenes que cometió aquel hombre, para lo que le puso como penitencia ir a la plaza mayor y al pie de la horca arrodillarse y rezar un rosario durante tres noches seguidas. Durante la primera noche, y la segunda también, que fue a cumplir su manda, se veía rodeado de espectros que le vaticinaban su próxima muerte. Pero el tercer día sería diferente. El espectáculo que vieron los habitantes los dejó atónitos. ¡Era Don Juan Manuel colgado en la horca! Su misteriosa muerte fue atribuida a las ánimas de sus víctimas que viniesen a cobrar venganza. También podemos aventurarnos a sospechar que fue la venganza de una persona viva, que llena de enojo por la muerte de alguien muy querido, hiciera justicia por su propia mano. Otra teoría podría ser que Don Juan Manuel en un ataque de locura se suicidara. ¿Cuál es la verdad? Nunca lo sabremos. Lo que sí es un hecho es que la casona de la que te platiqué en un principio perteneció a Don Juan Manuel González de Cosío, conde de la Torre de Cosío, descendiente del emperador Moctezuma II Xocoyotzin. Bueno amigos, y hasta aquí termina el relato del día de hoy. Te doy las gracias por haberme acompañado en este viaje mágico y misterioso al México colonial. Te espero en el próximo episodio. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!